¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre he sido muy soñadora y muy idealista y creo que por eso es que muchas personas me decían no te metas en la política. La Michiapas es mi hogar, un hogar que me costó mucho aceptar, debo decirlo. A mí me trajeron aquí a los 14 años de Guadalajara, yo de verdad yo no quería. Que son mis compañeras de Iniciativa Feminista, nosotros no queríamos ser explotadas, estamos en contra de eso. Y nosotros hemos pensado que si queremos ser un liderazgo efectivo para las mujeres, tenemos que hacerlo desde la ciudadanía, no desde los partidos políticos. Pues yo creo que muy bien, nos hemos sentido muy contentas con los diálogos que hemos tenido con las mujeres, sobre todo porque ellas nos dicen que nunca les había pasado. O sea, nunca habían llegado a hablarles de política, nunca habían llegado a hablarles de, a ver, ¿qué hacemos? En Iniciativa, o sea, no todas, pero sí hemos llegado a lugares en donde nos dicen, ¿pero qué nos trajiste? O sea, estamos acostumbradas a que mínimo nos traigan una silla, nos traigan el agua fresca, nos den un regalito vistoso, como dicen ellas, un regalito vistoso. Y yo me quedé pensando, ¿qué es un regalito vistoso? Si nosotros tuviéramos la posibilidad de darles ese regalito, no se lo daríamos porque se lo estaríamos dando con dinero de sus impuestos. Espero que sí, espero mínimo darles esa certeza o esa confianza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con mucha convicción y con toda la intención de demostrarle a toda esa gente que ya tiene muchísimos años en la política que se puede hacer mucho cuando tienes voluntad de hacerlo. Obviamente manda un mensaje a la clase política, ya están cansados de nosotros, quieren algo nuevo, quieren una verdadera transformación, ¿qué hacemos? Pues cambiar o morir, ¿no? Renovarse o morir. Entonces, yo sí creo que una sola persona, con mucho convencimiento, mucha claridad estratégica de lo que tiene que hacer, puede hacer una gran diferencia. Hacer un tipo de política diferente es lo que nosotras queremos demostrar. O sea, que una política, feminismo, en la política hasta ahora no ha habido. Y queremos abrirle a las personas las posibilidades que tiene el feminismo como teoría de cambio social. O sea, el feminismo tiene una propuesta económica, el feminismo tiene una propuesta legal, el feminismo tiene una propuesta filosófica, política, y nosotros queremos que la gente se entere de eso, ¿no? Yo creo que existe el prejuicio de que el feminismo es únicamente para mujeres, y no es así. El feminismo es, ante todo, un reclamo de justicia social. O sea, si tú sacas de la pobreza, si tú ayudas a que la mitad de la población, que son las mujeres, tengan otras condiciones de vida, no solamente estás ayudando a las mujeres, estás ayudando a sus hijos, a sus hijas, que eventualmente serán hombres, mujeres, y eso también es favorecer a la sociedad en general. O sea, nosotros abiertamente aquí le hacemos la invitación para que sean parte de un lugar donde el 7 de Chiapas le va a destinar una columna para todas las veces que ustedes quieran escribir, todas las cosas que ustedes quieran transmitir, lo pueden hacer a través de nosotros. Y nosotros, nuestra idea es sumar, ¿sí? Volvemos a lo mismo, creemos que los medios de comunicación debemos ser parte del cambio. Sí. Sí. Son. Y lo debemos hacer entre todos, lo debemos hacer con partido, lo debemos hacer con sociedad, pero sobre todo con compromiso. Coincido contigo, volvemos al mismo punto, pero por sobre todo es ahora, inmediato, tu nena, mi nene, los hijos de ellos, que el futuro le depara, como nosotros le preparamos un futuro mejor. Creo que en cinco años haya muchísimos menos pobres, espero que los feminicidios sean un tema superado o que estén vías de superarse, espero que sea un país más justo y que esta guerra terrible que tiene al país es convertido prácticamente en una fosa común, de que ya sea el pasado, ¿no? Y que lo tengamos ahí presente, pues para no olvidar lo que puede pasar cuando malos estrategas llegan a ocupar puestos importantes, pero que eso nunca vuelva a pasar. Yo creo que tú deberías votar por mí porque eres un hombre empático, que cree que las mujeres tenemos la misma capacidad que los hombres para ejercer un puesto público. Digo, eres un hombre inteligente y creo que por eso debería votar por mí, porque eres un hombre inteligente. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Con respecto a cortar una mano? No, no, no estoy de acuerdo. ¿Con respecto a los castigos, de qué forma los ejemplificarías? Porque estamos de acuerdo de que tiene que ver un poquito la situación de que la inseguridad se extrapola o supera los límites normales porque no hay un castigo serio. Bueno, la impunidad juega un papel muy importante en la mayoría de los delitos. Cuando hay una conducta delictiva y esta conducta delictiva no es castigada, genera un clima de permisividad. Bueno, eso es lo que pasa con la mayoría de los delitos de alto impacto, también incluidos los feminicidios. Exactamente, ahí tocamos el tema de nuevo y vuelvo. Por ejemplo, si yo te diría pena de muerto para el feminicidio. ¿Sí o no? Bueno, me cuesta un poco porque estando nuestro sistema de justicia como está, me preocupa cuánta gente inocente va a morir. O sea, no hay un protocolo de investigación científica que nos dé una certeza como para, ay sí, él fue, o sea, a mí me costaría mucho. Yo creo que sí estoy a favor. Gracias Karen, mucha suerte. Muchas gracias. Mejor de los éxitos y las puertas abiertas de esta casa editorial. Ideal, exactamente, para la columna cuando gusten y también el espacio audiovisual para cuando lo necesiten. Ah, muchísimas gracias. Un placer y mucha suerte este primero de julio. Gracias.